Esta tarde, presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, se presentará ante la Comisión de Presupuesto del Congreso para sustentar la propuesta presentada por el Ejecutivo sobre la Ley del Servicio Civil. El proyecto aprobado por el Ejecutivo y enviado al Congreso busca sincerar los ingresos, establecer mejoras para los trabajadores, así como el reconocimiento de los derechos laborales de los empleados públicos. La iniciativa sería discutida cuando se inicie la legislatura ordinaria. No cuentan con los técnicos.